La vinculación caminera entre Mojos y Cochabamba no es un tema nuevo. Por ejemplo, el año 1826, un año después de la creación de la República, el entonces presidente Mariscal Sucre, mediante ley, declara prioridad nacional esa vinculación caminera. Luego, otros gobiernos también hacen esta priorización. En la historia más reciente, durante el gobierno de Evo Morales, mediante un proyecto financiado por el gobierno brasileño, se inician obras desde ambas puntas del camino, es decir, desde el lado de Villa Tunari y desde el lado de San Ignacio de Mojos. Sin embargo, una marcha de los pueblos indígenas tuvo como resultado final la paralización definitiva de esta carretera, toda vez que su trazado inicial atravesaría el territorio del Tignis. Pero el tema sigue vigente. Actualmente en el Beni se vienen discutiendo dos opciones. La carretera San Ignacio de Mojos-Tignis-Villa Tunari, que conectaría con Cochabamba y desde Cochabamba con La Paz y El Alto, y la carretera Trinidad-San Ignacio de Mojos-San Borja-Yucumo-Quiquibey-Palos Blancos, con un ramal a La Paz por los Yungas y con otro ramal vía Cocapata-Atiquipaya-Cochabamba. El 28 de marzo de este año, el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, emitió un decreto departamental mediante el cual se empieza a concretar la vinculación caminera entre Beni y Cochabamba, incluyendo en este nuevo tramo el Departamento de La Paz. Es decir, que este nuevo tramo permitirá vincular Beni con Cochabamba sin pasar por el Tignis. Conversamos con algunos actores sobre la factibilidad de ambas vías. El presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Mojos, Ariel Aria, tiene este criterio. Bueno, pienso yo que la de que estamos nosotros como Ignacianos siempre peleando la de Villatunar y San Ignacio, porque nosotros nos reunimos en Fegaveni con una diputada, nos explicó el otro tramo este, que también es muy bueno porque nosotros como ganaderos hablamos de sacar el tema de la carne. Cochabamba es un muy buen mercado y como dice de ahí Cochabamba, podemos irnos a Oruro, Potosí de una manera más cerca. Entonces sería para el sector ganadero muy buena cualquiera las dos carreteras. Si se hace primero la de Kikibay, pues igual seguimos esperando la de Villatunar. En el mismo sector de los ganaderos, Ana María Ruiz opina lo siguiente. Me hubiera encantado que respetaran el Tignis. Me parece que podría haberse desviado un poco la carretera para no tocar esa zona protegida, pero la carretera a Cochabamba tiene que ser San Ignacio, Villatunar y directo. Y además no tiene que ser tampoco por Loreto ni que llegue a Trinidad. O sea, creo que el trazo en el tema de la carretera a La Paz ya está definido. Es una carretera que tiene años. Hay que llegar a Cochabamba. Me encantaría que fuera respetando el área protegida, pero hay que estar en Cochabamba porque si el Beni está en Cochabamba está en el corazón de Bolivia. Desde ahí podemos ir a La Paz, a Santa Cruz y sobre todo en el tema de insumos. Nosotros criamos chanchos y criamos vacas lecheras. Si tuviéramos una carretera a Cochabamba, vuelvo a decir, respetando el área protegida, podríamos tener estos insumos más cerca. El Beni va a desarrollarse cuando seamos autónomos en lo que consumimos y tengamos fuertes polos de desarrollo para la ganadería, que es el sector, junto con la castaña, los sectores más importantes de nuestro departamento. Mientras estemos dependiendo de que Santa Cruz nos termine de engordar el ganado y lo venda ya con una identidad cruceña, vamos a seguir atrasados. Pero eso depende mucho de las políticas de Estado que el gobierno tenga para con los ganaderos venianos. Para los comerciantes, el camino más beneficioso sería el de Villatunari-San Ignacio de Mojos. Desde hace muchos años hemos estado buscando por estas carreteras Villatunari-San Ignacio de Mojos. La otra opción de Trinidad parece que es a Yucumo y a otro sector, pero no es muy conveniente porque la gente del pueblo, en su mayoría, están de acuerdo con esta carretera. Solamente algunos malos dirigentes o algunos no sé qué es lo que está pasando, porque en realidad piensan que si se hace Villatunari-San Ignacio de Mojos, van a sembrar coca, van a entrar a las tierras, no es así. Ahorita con el INDA hay una ley donde pruebe, digamos, asentamientos. Peor todavía para sembrar un capo de coca, está prohibido. La carretera esta se va a facilitar, digamos, a los ganaderos. El ex dirigente indígena y actual subgobernador de la provincia Mojos, Miguel Ángel Caumol Caumol, nos da su punto de vista. En realidad nuestras opciones para nosotros, que siempre se ha venido peleando, luchando, es la opción que nos dirige de San Ignacio directamente a Villatunari, porque eso nos va a beneficiar a nosotros, a la provincia Mojos. Obviamente que tiene sus contras por la situación que atraviesa un territorio indígena, pero de todas maneras en algún momento vamos a tener que sentarnos con las autoridades nacionales y las autoridades de territorio para poder llegar a un diálogo y ver las alternativas y de cómo proteger. Entonces estamos seguros de que eso sí se lo va a hacer con las sugerencias que ellos también nos brinden. Fue un reporte desde San Ignacio de Mojos, Nairelva Casanovas, Radio Mátire.